Música Bien amigos emprendedores, te voy a apuntar ver tu canal por internet, es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado Julio Príncipe, el psicólogo, socio consultor de congruencias, una empresa que está en el tema del coaching, así que le vamos a darle bienvenida. ¿Qué tal Julio? Bienvenido. Gracias Clorinda. Muy bien, el tema es el coaching y las constelaciones sistémicas para las empresas. Así es. ¿Cómo es esto de las constelaciones sistémicas? ¿Qué significa ese concepto? Constelaciones sistémicas, aunque podría parecer que tiene que ver con los astros, los planetas, el cosmos, el horóscopo, no tiene que ver con las estrellas, lo que tiene que ver son con las formas en las cuales nosotros describimos un problema. Es la traducción de imágenes internas que tenemos acerca de ciertos problemas, es decir, conversábamos antes de iniciar la entrevista, a veces digo, qué raro, en mi familia todos los hombres tenemos migraña, porque me pasa a mí, le pasa a mi hijo, le pasa a mi sobrino, le pasa a mi papá, le pasa a mi abuelo, y así es pues. O en mi negocio, no sé por qué, pero al año 4 algo pasa. Sí, pues así son los ciclos. O todos se divorcian. O todos se divorcian. O no se casa nadie. No se casa nadie. O la maldición de los Kennedy. O mira, Bruce Lee se murió y Brandon Lee también se murió de una manera rara. Todos los Lee se mueren. Y todos los Lee se mueren. Claro, entonces, es información. ¿Pero es un paradigma? ¿Qué es? Claro. Es un paradigma si tú crees que eso es lo que te va a influir. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo como un ser consciente, responsable y motivado para el cambio y todas las cosas, ¿verdad? Que me leí todos los libros de autoayuda. Entonces, yo digo, yo lo voy a conseguir porque es un paradigma y yo puedo más que eso. Pero, ¿qué sucede? Llegué el año 4 y de alguna manera fracasa otra vez mi empresa. O de alguna manera estoy muy feliz y me divorcio. Y repito, un destino. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque así como hay información a nivel inconsciente mío, sí, a nivel inconsciente mío, también hay información a nivel inconsciente de mi sistema. Que podemos hablar de mi sistema familiar o de mi sistema organizacional. O sea, todos tenemos un sistema. Estamos inmersos en un sistema. Así es. Estamos inmersos en un sistema. Ese sistema nos brinda información, pero a nivel inconsciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la información de la migraña. Entonces, puede llegar el momento en el cual yo digo, ok, ¿con qué tiene que ver la migraña? ¿Por qué a todos nos da? ¿Qué podemos hacer para que sea diferente? Y al preguntarnos muchas veces, la migraña, para el ejemplo, no es el problema. Es un síntoma. Es un síntoma. Es un mensajero que me dice, mira, ¿sabes qué? Hace dos generaciones atrás sucedió esto. Con este bisabuelo o este tío que le pasó tal cosa y fue separado de la historia. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, podemos resolverlo simbólicamente, porque no podemos hacer que el tiempo retroceda en esta dimensión. Pero con el método de constelaciones sistémicas, sí. Con el método de constelaciones sistémicas, la dimensión tiempo-espacio tiene otras reglas. Entonces, por ejemplo, yo podría poner aquí, me puedo poner a mí, puedo poner a la migraña y algunos otros elementos. Por eso lo llamamos constelación, porque genera una figura. Esta imagen, que es traducida de mi imagen interna, lo que me permite es entender, ah, mira, yo no miro a la migraña o estoy mirando a mi padre o a mi abuelo. No puedo resolverlo. Usualmente se hace en talleres abiertos, en los cuales hay personas que vienen al público. Tú, por ejemplo, me haces una consulta y yo te pediría que elijas representantes, como estos muñequitos. Y estos representantes, sin saber nada de los detalles de tu historia, van a tener información. Entonces, imagínate que papá y mamá se llevaban mal, yo pongo un representante de papá, un representante de mamá, y sin saber que se llevaban mal, ellos van a decir, no sé por qué, pero no quiero estar cerca. Entonces, con esas mismas personas, que acceden a información, simplemente... ¿Pero para eso se genera todo un momento, todo un clima propicio para eso? ¿Qué exactamente sucede? ¿Qué explicación le das? Hay muchas explicaciones, hay muchas explicaciones. O sea, en otras palabras, ¿esas personas van a empezar a hablar de ti, van a empezar a explicar algo que ellos no sabían, que no tenían información? Así es. Ahora, no es que lo va a poseer el espíritu, ¿verdad? No, 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 pero ¿cómo sucede eso? Claro, sí, nos estaba bromeando. Lo que sucede... ¿Y sucede que la persona que lo ve dice, eso es cierto? Sí, y puede ser que el cliente, en este caso, no tenga la información, no sepa, por ejemplo, si estamos hablando del nivel de los abuelos y no conoce a los abuelos, que quizá el cliente no tiene la información, pero algo de esto hace sentido en el sistema. Entonces, es sumamente interesante, porque las personas que revelan esta dinámica, con ellas mismas se puede trabajar. Entonces, para el caso, volviendo al ejemplo de papá y mamá que se llevaban mal, podrían, luego de decir algunas frases, un ritual de sanación, amistarse en este nivel, que es como el nivel del alma. Y cuando eso sucede, mi representante se siente mejor, incluso se siente apoyado. Entonces, aquí está, apoyado, mirando sus proyectos. Ahora, tú dirías, bueno, y, y, ya pues ya, y, lo interesante es que después de hacer una sesión de constelaciones sistémicas, ese problema que tú traías, que podría ser un problema de salud, podría ser un problema de pareja, podría ser un problema en tus negocios, suele resolverse. A veces, así de rápido, de un día para el otro, a veces toma un mes, a veces toma dos meses. Entonces, lo mínimo, por lo menos, por lo menos, una persona que asiste a una sesión de constelaciones sistémicas, por lo menos, se lleva una imagen distinta de eso que llamaba problema. A mí me gusta pensar que es como cuando estás metida en el tráfico. Si tú estás metida en el tráfico y estás metida, estás renegando, porque no ves solución. Es lo más común que pasa. Es verdad. Ahora, si tú miraras desde arriba, podrías saber que ese tráfico es porque un camión se malogró adelante y porque ese atajo que querías tomar está justamente... Está peor. Está peor, pero que en realidad tienes otro caminito por acá. Si tú miraras desde arriba, podrías entender y tomar una decisión. Entonces, por lo menos una constelación te permite eso. Ahora, también se puede trabajar a nivel individual. Es decir, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? No quiero ir a un taller donde hay gente que no conozco, prefiero tocar este tema personalmente. Y ahí es donde viene la aplicación al coaching individual. Nosotros le llamamos esto el coaching sistémico. Y trabajamos justamente con estos muñequitos de madera que permite posicionar y sacar a la luz por medio de este posicionamiento las dinámicas ocultas que están en el sistema. Sí. Julio, te voy a pedir una pausa muy breve para luego de la pausa continuar con la aplicación y la explicación de este tema en las empresas. Claro que sí. Volvemos entonces. ¡Adiós! ¡Adiós!